hola hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de roblox yo soy mailea y estamos en find the Bunsen Bunny este nuevo juego que recién ha salido y tiene bien poquitas insignias que podemos ganar y vamos a ir por una de ellas aquí donde salimos chicos vean es como una especie de mundo de dibujo y pues lo que vamos a hacer es subir hasta lo más alto y aquí vamos a encontrar nuestra primera insignia que es J.P. Bunsen Bunny está súper bonito y vean qué hermoso es ok si damos clic aquí donde dice Bunsen Bunny Dex vean estas son las cuatro insignias que podemos obtener hasta ahora y después se van a venir aquí a este botoncito moradito que es el que los va a transportar acá y nada más entrando chicos vean aquí están nuestro segundo Bunsen Bunny está muy bonito es súper cute vean qué adorable es este conejito y pues ahora nos vamos a ir hacia a ver chicos hacia dónde vamos vamos hacia esta parte este como castillo casa no sé qué es vámonos por acá y vamos a subir las escaleras amarillas que hay aquí al lado vean el mapa de hecho creo que es un juego muy nuevo y si brincamos por aquí encontramos a un cubo y yo creo que se trata de flopa boni o cubo boni vayan dejando en los comentarios qué nombre le pondrían a esta adorable criatura tiene una mega sonrisa que es la que me encanta y ahora nos vamos a ir derechito por acá y vamos a brincar acá vamos a pasar este puentecito este me gusta este puentecito me ha gustado mucho y vámonos por esta estructura esas como no sé rampas de color café y vamos a brincar aquí chicos nos vamos a venir por acá porque allá al final ya vieron en esa como torre del castillo se encuentra el bonzo que vamos a ir a conseguir y sería nuestro último bonzo la la chicos se apoyan mucho este vídeo si quieren que salgan más insignias en este juego vamos para acá vean hay otra figura de bonzo son diferentes las figuras que hay aquí ya vimos que no era como caricatura la otra es no sé como un cubo esta es la más real al bonzo boni que es bonzo boni en 13 el desaparecido este bonzo cuál de los cuatro que hemos encontrado vean ya tenemos los cuatro que hay hasta ahora cuál de todos les ha gustado más y me quiero venir para acá porque cuando íbamos para allá me percaté de que había un botón un botón amarillo justo por acá y no sé si es algo que nos va a llevar a un lugar secreto o simplemente es parte de la decoración creo que no chicos pensé que ser un botón pero no hasta ahora es lo único que hay en este juego vamos a dar un vistazo aquí por el brincolín será que podemos brincar no chicos sólo ese adorno y así de rápido así de fácil así de sencillo y sobre todo gratis hemos conseguido las cuatro insignias de este juego espero que les haya gustado mucho el vídeo suscríbanse y nos vemos en el siguiente besos bye bye